Bueno, en primer lugar, yo quiero mostrar hoy mi más profunda preocupación por todo lo que está sucediendo en España de manera especial en la última semana. Creo que en pocas semanas hemos visto como la calidad de las instituciones democráticas, instituciones que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra democracia, ha quedado claramente deteriorada. Bueno, en primer lugar, ayer se le dio carpetazo para que dos delitos que son fundamentales, como es la malversación y la sedición, prácticamente sean disminuidos. ¿Qué me está diciendo el Gobierno? ¿Que yo ya ahora puedo malversar como gestor público o que un alcalde puede malversar y no va a tener, por tanto, un delito penal? Es muy grave lo que se está proponiendo por parte del Gobierno. Y después hay un interés, claro, por parte del Gobierno de la Nación en ocupar espacios institucionales que tienen que ser neutros, como en este caso es el constitucional. No existe democracia plena si no hay separación de poderes plenos. Y no existe democracia con vitalidad si el Tribunal Constitucional no es garantista y no traslada a la pluralidad y diversidad de nuestro país. Y ayer hubo un intento y una consecución con la alianza por parte de partidos independentistas de un asalto, en este caso, a instituciones tan importantes para nuestra democracia como es precisamente el constitucional. Por tanto, la respuesta que le doy a lo que dice el ministro es que evidentemente no se va a retirar. No soy yo el que toma esa decisión en la dirección nacional de mi partido, pero yo ya le digo que no creo que se retire porque estamos defendiendo precisamente evitar esa usurpación y esa ocupación del Poder Judicial.